Hola amigos de YouTube, soy Zorman y ¿alguna vez habéis querido ser estrellas del pop? ¿Alguna vez habéis querido ser el nuevo Pablo Alborán? ¿El nuevo Melendi? Pues estáis de suerte porque para conseguirlo solamente tenéis que seguir mis 5 sencillos pasos. Paso número 1. Componer la canción. Para la composición instrumental de la canción es muy importante utilizar acordes muy básicos y sencillos. Contra más sencillo sea el tema, mejor va a quedar. Por ejemplo, así lo primero que se me ocurre. Y ahora para darle un poquito más de encanto vamos a buscar algo con un la la la. Por ejemplo... Paso número 2. Escribir la letra. Una buena canción pop debe ser moñas, empalagosa y poco imaginativa, pero con un pequeño matiz. Tiene que tener algún pequeño juego de palabras un tanto confuso para atraer al público. Por ejemplo... Brilla la luz de nuestro amor... Perdida en otra dimensión. Y ahora vamos a buscar otra frase que sea confusa, que no tenga ningún sentido, pero que pueda dar juego esta vez al título de nuestra canción. Por ejemplo, es el camino sin retorno que nubla mi razón. Ya tenemos título. Camino sin retorno. Paso número 3. Grabar y producir el tema. Este puede que sea el único paso en el que se requiere un poquito de talento. La producción musical. Empezamos poniéndole un bajo. Ahora una batería. Grabarla. Y la letra era... No, no, no. Olvidaba que todas las canciones pop son iguales. Brilla la luz de nuestro amor perdida en otra dimensión. Y ya tenemos la canción terminada. Brilla la luz de nuestro amor perdida. Paso número 4. Cambio de look. Tenemos que conseguir un look que atraiga a las féminas adolescentes inseguras. Empezaremos por una camisa negra. Coño. Una camiseta blanca para debajo. Unas gafas de sol. Bueno, en realidad no, ya no se lleva eso. Ahora se lleva a ser sensible. Y siguiendo los pasos de Melendi o el arrebato, entre otros, me dejaré esto en la cabeza como símbolo característico. Y ahora solamente tengo que buscar un nombre que cree gancho. Algo así como... Jaco. Jaco Torres. Paso número 5. El videoclip. Siento el calor de tus labios rozándome el cuerpo, mi vida. No puedo más. Y quiero tu sonrisa me verá cuando despierto cada día. Pues tú eres mi sol. ¡Siento el calor! Brilla la luz de nuestro amor, perdida en otra dimensión. ¡Siento el calor! ¡Siento el calor! Es un camino sin retorno que nubla mi razón. ¡Siento el calor! 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 Camino, camino sin retorno Camino, camino